Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Las lecturas de hoy nos presentan un mensaje profundo sobre la esencia de nuestra fe y la búsqueda de lo que verdaderamente nos sostiene. En la primera lectura de Hechos 6, 8-15, encontramos a Esteban, un hombre lleno de gracia y poder, que realizaba grandes maravillas y señales entre el pueblo. A pesar de enfrentar oposición y acusaciones falsas, el rostro de Esteban brillaba como el de un ángel, reflejando la presencia divina en él. El Salmo responsorial, Salmo 119, 23-24, 26-27, 29-30, hace eco de esta presencia divina al hablar de la ley del Señor como nuestro deleite y consejero. Es un recordatorio de que, al seguir los estatutos de Dios, encontramos verdadera sabiduría y alegría. El Evangelio de Juan 6, 22-29 revela lo que sucedió después del milagro de los panes y los peces. La multitud, habiendo sido alimentada, busca a Jesús no por los signos que realizó, sino porque se llenaron con el pan. Jesús los desafía, y a nosotros, a mirar más allá de la satisfacción temporal del hambre física y a trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces buscamos a Jesús por el pan temporal, por las comodidades pasajeras de este mundo, en lugar del pan eterno de la vida? Inspirámonos en la fe inquebrantable de Esteban y en el amor del salmista por la ley de Dios para buscar el verdadero pan que viene del cielo. Que nosotros, como Esteban, irradiemos la luz de Cristo en nuestras palabras y acciones, y que nuestra búsqueda de lo eterno nos sostenga en nuestro camino. Oremos por la gracia de buscar y reconocer el verdadero pan de la vida, Jesucristo, quien sólo puede satisfacer el hambre más profunda de nuestras almas. Amén. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no sólo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.